en especial a la de maternidad. Realmente es muy merecido el premio, ya que él ha colaborado con nosotros en insumos al hospital, en regalar paneles solares para las pacientes de maternidad. Y hay más proyectos de salud global, como telesalud, y estar con los médicos de Totonicapán, también con los bomberos voluntarios. Dentro de los estudios que realizan, está implementar y mejorar las condiciones del área de operaciones y emergencias. Por una Guatemala en paz, desde Totonicapán, Greis y Batts. Hasta aquí las noticias departamentales. William, a las 6 de la tarde tendremos más información de la provincia. Gracias, Carlos, por la información. Ahora, como siempre pasamos a la cultura y a los espectáculos, el género de la bachata se hace presente con la fusión de dos voces y ofrecen una propuesta musical totalmente diferente. Una producción realizada entre España y Guatemala. Renato Martínez nos tiene todos los detalles en el siguiente espacio. Es mucho mejor, corazón, cuánto tiempo ha pasado. Recuerdo aquel día de a mí que nos dijimos adiós. Ya no espero más el tiempo. Nuestros artistas siempre tienen un proyecto importante musical. que ofrecerle al público guatemalteco. Pero hoy se fusionan dos voces maravillosas. La de Marjorie y Jorge Mario. ¿Qué tenemos que platicar con ellos? Aquí están con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Renato. Gracias por haber estado. Muchísimas gracias, Renato. Un placer. Un beso hasta allá. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Háblenme, ¿por qué el género de la bachata? Porque yo creo que esto, por la personalidad y por la carrera que han consagrado ustedes en diferentes escenarios, pues me parece una sorpresa. Sí. A nosotros también. Para nosotros es una sorpresa también. Realmente sí fue algo muy grato realmente poder hacer esta grabación, realmente este nuevo tema, como bien lo dices, según un género diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero ahí está Jorge Mario. Fue quien me llamó y me dijo, Marjorie, hagamos esta propuesta. Algo muy interesante es el video musical. Hablábamos detrás de cámaras que la madera en general, en una estructura, por ejemplo en una casa, me habla mucho del hogar. Yo tampoco entiendo estas cosas de amor. Quisiera preguntarte si detrás por aquí te casas. Te comento, qué bueno encontrar a alguien que es muy observador, ¿no? Claro. Bastante. Fíjate que el video se grabó acá en la ciudad capital, en la casona que está saliendo del aeropuerto. Y sí, quisimos que fuese así, muy más viejito, así con colores en madera y todo eso. Y pues el resultado es ese. Un video muy personal que acoge, que abraza, como dices tú, y una pared que nos divide, porque la pared básicamente es la que le da el sentido a la canción. Al escuchar la canción te das cuenta que la pared forma parte muy importante en esto. Háblenme acerca de la historia. ¿Quién se encargó de la composición? Bueno, el compositor de este tema llamado Hola Corazón es Jorge Mario, que fue quien hizo el tema y realmente cuando nos reunimos una vez, tenía una parte de la canción estribillo realmente y pues ya al platicar y decir acepto, entonces ya, terminó de componerla. Yo le dije Hola Corazón. Que es el tema, ¿no? Que es el tema, Hola Corazón. No, él es el compositor de este tema. Sí, la canción se compuso acá y el trabajo musical se hizo en Barcelona, España, por Ronald Meiser. Y pues ya, lo demás es historia. Grabamos aquí muchas voces aquí en Guatemala, luego lo mandamos a masterizar allá y pues aquí está el resultado ya. Ahora, hablemos de la producción. Hay una producción física con una imagen propia, un fondo, una esencia. Realmente es primera vez que nos hemos unido para grabar un tema. Nos ha ido bastante bien, la verdad. O sea, realmente no solo ha habido una armonía a nivel artístico, sino una armonía personal. Nos hemos llevado muy bien en este proyecto. Hemos hecho pues la gira, en este caso, la oportunidad de estar acá contigo. Y la verdad yo creo que sí, estamos con muy buen sabor de boca. Yo creo que pronto vamos a poder unirnos nuevamente. Pero por el momento, en el caso mío, Marjorie, estoy ya, porque Mario también ya lo está trabajando por su lado, ya un próximo tema ya para los próximos meses. Ya de manera independiente, pero no está cerrada la posibilidad de poder grabar nuevamente. Tienes razón, debemos marcharnos, pero al menos déjame que pregunte una cuestión. No, no puede ser nunca tuve el valor. No, no puede ser nunca tuve el valor. No, no puede ser nunca tuve el valor. No, 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 no. Yo tampoco entiendo estas cosas de amor. No, no puede ser nunca tuve el valor. Quisiera preguntarte si tendrás por ahí de casualidad un beso que te sobre... Mario, Jorge Mario en este día con nosotros en este espacio de cultura y por supuesto el lanzamiento musical que usted está esperando escuchar. Así que le dejamos, disfrútelo y luego regreso al set principal. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haber aceptado. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Gracias muchachos. Gracias Renato. Y antes de finalizar vamos a los deportes. En el fútbol nacional destacamos que la Comisión Normalizadora de la FIFA solicitó a la Contraloría General de Cuentas que se investigue un pago que se le hizo a Carlos el Pescadito Ruiz y a otros jugadores, los cuales no cuentan con respaldo contable. El de Benza, trinitario del campeón antigua, Michael Williams, dejó de ser parte del equipo luego que se hizo oficial su vinculación con el Colorado Rapids de la Major League Soccer. Williams, además seleccionado de su país, llegó en junio del año pasado para vincularse con el cuadro panza verde saliendo campeón en la apertura. Asimismo, el cuadro colonial confirmó la contratación del también defensa y seleccionado de origen trinitario, Dewey James, quien llega a Guatemala el próximo miércoles y si todo está en orden, podría debutar el próximo domingo cuando el equipo visite la difícil cancha de Malacateco. La Comisión Normalizadora de la FIFA solicitó a la Contraloría General de Cuentas que se investigue un desembolso que se habría hecho a Carlos el Pescadito Ruiz por la cantidad de 40.000 quetzales, según un voucher, donde solamente está junto a un recibo firmado supuestamente por el jugador y no especifica la razón por la cual se hizo dicha operación financiera. Según el licenciado Estuardo Ralón, miembro de la Comisión, la Contraloría cuenta con dichos documentos y será quien investigue si dicha cantidad corresponde a algún premio, convocatoria u otro concepto. Asimismo, Adela de Torriviarte, presidenta de la Comisión Normalizadora, opinó sobre los vouchers de cheques con facturas que involucran a diversos periodistas que fueron contratados por Brian Jiménez para prestar asesorías o charlas motivacionales. No es ninguna acusación, sino simplemente no se encontró ningún producto campare dicho gasto. Aunque era una noticia que se había anticipado, el club inglés Manchester City hizo oficial la contratación del técnico español Pep Guardiola, que estará a cargo del equipo en la temporada 2016-2017, según un comunicado. El contrato será por tres años y según se ha conocido, las negociaciones ya se habían iniciado desde el 2012. Guardiola sustituirá al argentino Manuel Pellegrini, quien dejará el club a partir del 30 de junio, luego de casi tres años al frente del equipo logró la Premier League y la Copa de la Liga. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión, Luis López. Y con los deportes concluye esta emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos de nuevo a las seis y a las nueve de la noche. Con permiso. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.